La Fuerza Pública detuvo a uno de los presuntos zampones más buscados en Pérez Celedón por robar en casas, tachar carros y asaltar en las calles. Tres meses en prisión preventiva pasará uno de esos presuntos delincuentes más buscados desde el cantón, luego de que la Fuerza Pública lo lograra detener en la comunidad de San Francisco, en el distrito de Daniel Flores. El sujeto, quien es de apellido Quesada, se había convertido en un verdadero problema para diversas comunidades en el cantón, donde se le vincula con gran cantidad de delitos contra la propiedad. Quesada era un escurridizo, pues escapaba rápidamente cada vez que cometía alguna fechoría, por lo cual era prioridad para la Fuerza Pública aprenderlo, ya que aprovechaba los descuidos de las personas para tacharle sus carros e introducirse en las casas cuando estaban solas, además de cometer delitos más violentos como los asaltos. Tras su aprehensión de inmediato, fue puesto a la orden de la Fiscalía de Pérez Celedón, luego de lo cual un juez le impuso tres meses de prisión preventiva, mientras es llevado a juicio, pues contra Quesada están vigentes dos órdenes de captura por robo agravado.